Ya te chingaste, así es de que... Bueno, vámonos. Señoras y señores, vámonos rápidamente con la siguiente grabación para mi amigo Carlitos. Bobadilla 103, esto se llama... La máxima 79. Solamente para personas conocedoras. ¡Oye! ¡Más cita! ¡Uh! Tengo una historia. Que sea una historia verdadera. No mames, no sabes ni lo que quieres, Piche Martín. Metropolitana de barrio. Ahora me pide la de las iglesias. Son cosas que... Tienes madre contigo, güey, neta. Voy a bajar y te voy a dar unos piscos, corrones. Te quítalo, güey, no mames. ¡Ah! A Carlitos Bobadilla 103. Su tóxica. Número 1. Míralo que rico y sabroso, chachá. A mí acabo. Míralo que rico y sabroso, chachá. A mí acabo. Resulta ser que el tipo era el gallito de la pista porque nadie, nadie lo miraba. Las mujeres lo odiaban. Ja, 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 ja. Como te voy a enseñar a bailar. Había caburro, muchachos, porque así me decían. Porque el caburro es swing, es un corazón que explota cuando se baila un chachá. Míralo que rico y sabroso, chachá. Había caburro. Te voy a enseñar a bailar un chachá. Míralo que rico y sabroso, chachá. Había caburro. De casito apretadito, corazón a corazón. Míralo que rico y sabroso, chachá. Había caburro. Había caburro. Había caburro. Míralo que rico y sabroso, chachá. Ahí, mamacita, llegó la salsa. Pa' Carlitos, papadillas, 103. Y doqui, compadrito burgués. Printa que de eso me las he vaciado. ¡Vales! Y acabando la pista, no hay nadie que baile un chachachá como Mr. Caburro. Y tremendo corazón en el medio de la pista. Esto es para la gente inteligente. Para que no se me fríe el chacho. ¡Oye, saxofonista! ¡Oye, mete la trompetita! ¡Mete la trompetita, papá! ¡Suene la trompetita! ¡Suene la trompetita! ¡Suene la trompetita, muchachos! ¡Ja, ja! ¡Se soltó la caballada! ¡Oh! ¡Había caburro! ¡Ea! ¡Había cabrón! Sabiendo que había, había cabur, pero que bien, pero que bien, pero que bien que había Había cabur, se mueve ese muchacho mira que había cabur, saben como me decían Había cabur, tremenda sabrosura mamá, había cabur, se enamoró, se arrebató Había cabur, había sabor, había cabur, Panamá y la muchacha ya estamos Había cabur, había cabur, no hay por todas las nueve Había cabur, había cabur, morena y tenía plato y también